El equipo llega bien, llegamos con una buena racha de triunfos. Trabajando, la verdad que venimos aprendiendo nuestros errores, buscando soluciones rápidas e inmediatas, que es lo que nos está dando por ahí los resultados dentro del juego. Venimos del último partido contra Guernica, que al final se puso más difícil de lo que esperábamos. Con un campo difícil, con la afición que estaba complicada también. Entonces, bueno, de alguna forma el equipo se hizo fuerte, que es lo que demostró que cuando las papas queman, el equipo y el espíritu aparecen. Así que, bueno, venimos bien, contentos, con muchas ganas de hacer el viaje a Barcelona, que, bueno, es el único partido que perdimos en casa en lo que va del año y es una linda revancha para nosotros. El Barça viene muy bien, viene a ganar un buen partido contra el Braque en Valladolid. La verdad que muy pocos equipos ganan allí y ni más ni menos que el Braque. Así que tendremos que cuidarnos de sus virtudes y aprovechar todas sus falencias para que, bueno, de alguna forma nos podamos llevar la victoria y cerrar esta etapa de cuatro partidos de la mejor manera posible. Así que, bueno, iremos mejorando nuestros errores, aprovechar cada momento al máximo y a full para lo que se viene.